La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos anunció que libera del pago de cuotas para los próximos tres meses a los clientes con préstamos hipotecarios, personales, de vehículos y pequeñas y medianas empresas. La decisión está contenida dentro de las medidas financieras de la Junta de Directores de esa entidad financiera que tienen la finalidad de mitigar el impacto económico del país ante el estado de emergencia por el virus COVID-19. APAP, como una de las principales entidades del sistema financiero, juega un rol esencial en estos momentos de incertidumbre contribuyendo a mantener la estabilidad del país y a llevar tranquilidad a nuestros clientes y sus familias subrayó el presidente de la Junta de Directores de la APAP, Laurence Hasuri.